Hola, hola, la primavera la sangre altera. Como botón, una muestra, mirad los pajaritos como andan y como cantan. Está claro, llega la primavera. Venga, pues vamos a ver lo que nos dice el almanaque náutico. La biblia de los marinos del año 2023. Pues nos dice que está al caer el lunes 20 de marzo del año 2023. Aquí el sol. El sol, la dec, la declinación del sol que nos marca el inicio de la primavera. Mirad, este es el invierno. En invierno estamos a bajo cero. Mirad, negativos. Y en primavera nos pasamos a positivos. El sol se mueve del hemisferio norte al hemisferio sur. Del trópico de cáncer al trópico de capricornio. En invierno ha estado en el trópico de capricornio el sol. Y tiene declinación negativa. Pero entre las 21 y 22 horas universales, universal time, del día 20 de marzo del 23, el sol va a pasar de negativo a positivo, de números rojos, que es el invierno, a números azules que empieza la primavera. Y aquí andamos rozando el ecuador. Porque el ecuador es el cero. Y entonces está un poco por abajo. Y de las 21 a las 22 pasa un poco por arriba. 4 décimas por abajo a 6 décimas por arriba. Y 4 y 6 nos da 10 décimas. Y si en una hora se mueve 10 décimas, para moverse 4 se tarda 24 minutos. Por eso, entre las 21 y las 22 a las 21 horas y 24 minutos de hora universal, inicia, iniciamos la primavera. Pero como el reloj nos marca las horas oficiales, estando en tierra, que es donde estamos en este momento, pues a esa hora 21-24 hay que sumarle el adelanto vigente del horario de invierno. Y así, a las 22 horas, 24 minutos, tachín, tachín, comienza la primavera el próximo lunes. Bueno, pues este es el lenguaje de los marinos. Este librito nos cuenta todo lo necesario para situarnos con el sol y las estrellas. El sol, el astro rey, el que nos tiene calentitos, es la única estrella que se mueve de abajo para arriba y de arriba para abajo. El lunes va a estar aquí, en el cero, porque esto sería cero. Declinación, cero. Ni negativa ni positiva, a la hora que hemos dicho. Y entonces empieza la primavera. Entonces va subiendo, va subiendo. Y aquí por San Juanes llega el trópico de Cáncer, solsticio de verano, y empieza el verano. Y el verano, pues ya el sol va bajando, bajando, y otra vez llega al cero. Otra vez estamos en los equinoccios. Cuando el sol está aquí, subiendo o bajando, pues tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y a partir de ahí empieza el otoño y luego, pues el invierno. Y el ciclo se repite cada año. Lo mismo que los meses. Empiezan el día 1. Aries, Libra, Piscis, Tauro. Empiezan, pues eso, el 20, el 21, más o menos. En esas fechas se mueven las estaciones. Cada estación, que dura más o menos tres meses, tiene tres meses, tres meses de Lola. ¿Sabéis cuáles son los meses de Lola? Pues son Aries, Libra, Piscis, Tauro. Los signos del Zodíaco. Tres signos. En tres meses, pero meses raros, del sol, que empiezan. Pues sobre el 20, 21, 22, en función de lo que nos cuente el almanaque náutico, el libro de los marinos. Primavera, verano, otoño, invierno. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Todas esas cosas. Pasa por el cero. Igual día que noche. Pues todas esas cosas van a pasar, hemos dicho, el 20 de marzo del 2023. Exactamente a las 22, 24 horas van a pasar todas esas cosas de los equinoccios y del negativo y del positivo y todas esas cosas. Que así son. Y así os las he contado. Pues con el sistema, pues eso. Más fácil. El patentado. Me gusta, no me gusta, pues contarnos algo. Venga, un saludo. Primavera 2023. Así es y así os la he contado. Y cantado los pajaritos. Los pajaritos os la han cantado. Venga, un saludo. Cambio y corto.